El delegado municipal de educación José Alberto Cruz ha visitado el Instituto Pablo Ruiz Picasso con motivo de la participación de siete integrantes del alumnado en el programa de acreditación Erasmus en educación de personas adultas para el periodo 2021-2027 creado por el SEIPE, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. En este encuentro han tomado parte el director del centro, Alfonso Acuña, uno de los profesores encargados del proyecto, Alfonso Moreno, y los siete alumnos que viajarán en la jornada de mañana hasta Croacia. Estos alumnos y alumnas van a desarrollar sus prácticas en empresas, viviendo una realidad a la que harán frente más adelante cuando acaben sus estudios, teniendo una formación en idioma con práctica en esta experiencia. Según ha señalado el delegado, destacando que más allá de la formación vivirán experiencias únicas que les servirán para crecer a nivel personal. Gracias a este proyecto se ha conseguido, según Alfonso Acuña, que les concedan la carta ECHE, que les posibilita seguir con este tipo de iniciativas para la educación superior entre los años 2021 y 2027. Cabe reseñar que los profesores que están encargados del proyecto son Alberto Moreno y Amancio Ramiro, mientras que acompañarán en este viaje al alumnado Leonardo López, Pedro Brenes y Ángeles Castillo. La Escuela Oficial de Idiomas ha entrado a formar parte este año en este programa Erasmus, siendo una herramienta que asegura la capacidad de la entidad para desarrollar actividades de movilidad de alta calidad que sirvan para la mejora de la propia organización. En total siete alumnos y alumnas de este instituto de ciclo medio y ciclo superior van a disfrutar a partir de mañana de su formación a través de Erasmus en Croacia para tener esa parte práctica tan fundamental, tan importante, que ha demostrado durante estos años atrás que realmente es muy positivo para todos los alumnos y alumnas para que cuando vuelvan ya no solo han podido hacer una práctica totalmente útil y de cara a la realidad, a la realidad que vivimos las empresas, la realidad que vivimos en la calle y la realidad con los distintos clientes. Aparte de eso, van a tener esa formación en idiomas porque la mejor forma de estudiar un idioma es practicándolo con los nativos, con las personas que puedan realmente perfilar ese acento y que eso les va a reportar muchísimo. Estoy seguro que también todos ellos y ellas, más allá de la formación, van a vivir experiencias únicas, experiencias fuera de lo laboral y que eso les va a hacer que puedan construir también a nivel personal muchísimo. Son tres ciclos, como decíamos, algunos son ciclos superiores, otros ciclos medios, en particular tres alumnos son de informática, otros tres del ciclo agroecológico y también un ciclo de estética y peluquería. Por lo tanto, desearles lo mejor a todos ellos y ellas, que cuando vuelvan después de este Erasmus sepan, puedan contarnos todo lo que han vivido y sobre todo que les reporten muchísimo. Ya son varios los años que estamos metidos en los proyectos de Erasmus para que nuestros alumnados de ciclos formativos puedan desarrollar su formación en centros de trabajo por Europa. Consideramos que el mundo cada vez está más globalizado y limitarse a la localidad, pues se nos queda pequeño, ni siquiera la comunidad andaluza hay que salir fuera. El trabajo muchas veces lo encontramos donde menos lo esperamos y cuanto más nos abramos, mucho mejor. Ellos son unos valientes, este año van siete y, como ha dicho José Alberto, de los ciclos formativos de producción agroecológica, de peluquería y de informática, ya son unos valientes, se atreven, son emprendedores, son gente que estoy seguro que con esta experiencia les va a enriquecer muchísimo para después encontrar trabajo donde haga falta, porque van a tener un bagaje profesional muy importante. El hecho de salir fuera, de relacionarse con gente de otro país, de aprender otras costumbres y otras cosas, pues les va a venir estupendamente. A mí siempre me ha gustado viajar y la idea de viajar a otro país y aprender cosas nuevas es algo que me encanta y espero pasármelo bien y aprender muchas cosas.